Mi nombre es Hermenegilda y yo me encargo de fabricar los regalos para todo el mundo mundial. Fabrico regalos para Papá Noel y los Reyes Magos. ¿Qué os parece? ¿Os gusta mi fábrica? He puesto el fondo de burbuja porque me gusta a mí que parezca que estoy fabricando algo, ¿eh? Porque realmente me estaba echando una siesta ahí detrás, que no veas, pero bueno. Mirad, mirad. Estoy fabricando ahora un avión, a ver qué os parece. ¡Vamos allá, eh! ¿Cómo te queda? A volar, a volar. Bueno, a volar con el sonido nada más, pero es que claro, es que yo soy fabricante, pero un poquito, ¿eh? Bueno, ¿qué vais a aprender aquí? Aquí vais a aprender que la que más mola de toda la Navidad soy yo. ¿Por qué? Porque vosotros podéis regalos a compadre y los Reyes Magos, ¿verdad? ¿Pero quién los fabrica? Jesús. Muy bien. ¿Y yo cómo me llamo? Hermenegilda. ¿A quién hay que hacer la pelota aquí? Hermenegilda. Claro, entonces ¿quién es la que me mola de toda la Navidad? Hermenegilda. Bien. Entonces, hacemos lo siguiente. Escribimos cartas a los Reyes Magos. Queridos Reyes Magos. Y luego abajo ponéis Hermenegilda como molas y en vez de dos regalos os hago tres. Ahora los padres. Queridos Reyes Magos. Este jamón barra paletilla para Hermenegilda. Yo bajo la luz, el agua y el gas, yo quito dos mesas de hipoteca. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Molo o no mono? Sí. ¿Sí, no? Pues ahora venid por aquí conmigo, chicas, por aquí. ¡Gracias! 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 Gracias.